Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de replay.com.pe El terruquín, que es Bermejo, se ha ido a ICA. Si Bermejo o cualquier otro congresista delinque, no tiene inmunidad parlamentaria para delinquir. Si Bermejo está coordinando bloqueos de carretera, incendios de bussings, pedradas a policías, ¡que eso es delito! Hay cantidad de idiotas que creen que eso no es delito. Periodistas que creen que eso no es delito. ¿Vas a ser periodista, sonzonazo, el día que venga uno de estos tipos y te tira una roca en la cabeza? ¿Qué vas a negar? ¿El legítimo protesta del que te va a matar? ¿Vas a ser tan idiota, no es cierto, de decir que era el legítimo protesta, de tomar a pedradas a quien sea? A Patricia Benavides, la toman a pedradas. No han visto lo que ha pasado en la puerta del Ministerio Público. Pasa Patricia Benavides, le tira una pedrada en la cabeza, la matan. Y van a decir que es el legítimo protesta de San Angelito. ¡Ay, que cómo le van a disparar, pobrecito! ¡Que vayan y agarran a pedradas a la señora a rebollar! No es una mamá, no es una esposa, no es una hija. A ver, tire una pedrada en la cabeza a la defensor del pueblo. ¿Eso es un delito o no es un delito? Tírele una pedrada en la cabeza a Elvia Barrios. ¿Es intento de homicidio o no? ¿Alguien va a decir que eso no es un delito? ¿Flagrante? ¿O vas a esperar la consecuencia de la pedrada? ¡Señores, en el PRO hay Estado de Derecho! ¡Bomba lacrimógena atrás! ¡Bala de jeve a la tercera, que la quieran matar! ¿No es cierto? ¡Repito! A Marita Barreto, a Patricia Belaví, a la señora... Todas mujeres, para que vean que es clara la cosa. Porque en este gobierno también son misógenos al mango. Es una chiquitita pildorita, es Elvia Barrios. Es un chiquititito, alaba su ropa en licuadora. Le metes una pedrada de teta, ¿la matas a la señora o no? Entonces, ¿eso es lo que quieren hacer? Ah, entonces hay que proteger la vida de ellas. Y las señoras que están en la mitad de camino de Arequipa, las señoras que están en la mitad de camino, que puede ser la mamá o la hermana de cualquiera de las señoras mencionadas, las agarran en la joya pedradas, les queman el bus y muere quemada la señora, y van a ver imbéciles, hay periodistas imbéciles y coimeros que te mueres, que quieren callarme la boca. Coimeros, cutreros, mermeleros, que no me van a callar la boca a mí. Y van a decir que es el legítimo derecho a la protesta. ¿Qué pasa si matan a un policía? O sea, cuando muere Inti Brian, a joder a los policías. Pero cuando viene, durante el gobierno de Sagasti, le ha metido un balazo a una persona en el plena luz del día. Ay, no hay derecho humano para nadie. Este gobierno, 5 de abril, en el 5 de abril murieron, ¿cuántas, Quique? Cuatro o cinco personas. Cinco personas. En este gobierno de Pedro Castillo. ¿Dónde estaban los periodistas genios? ¿Dónde estaban? Cuando se convocaba gente en las calles, desde los medios de televisión, y decían, vayan a la calle, vayan y protesten, no me representan, no me representan, vayan aquí. Con suspensión de garantías constitucionales, no había derecho a reunión, y estábamos en pandemia. Y los periodistas invocaban Frecuencia Latina, América Televisión, RPP, Exichote, de todas maneras. Todo el día, vayan, vayan. A ver, que alguien se ponga a hacer eso ahorita. Para que maten gente en las carreteras. Eso es lo que quieren. Bien, Bermejo ya está en Ica. Entonces la policía tiene que, ni bien Bermejo hace una, porque Bermejo es un peatón frente a la ley. No se deben tomar las instalaciones públicas ni privadas. Tú no le puedes meter una pedrada a nadie. Si no vas a dar un medio de comunicación que no te gusta, te vas a poner en la puerta, y te vas a poner a esperar, vas a romper, ¿no es cierto? El cemento, vas a hacer un hueco en el piso, en la puerta de Willax, vas a esperar a que salga a mirar a los Leiva, y le vas a meter una roca en la cabeza, y ¡boom! Como no te gusta lo que dice Rey o Barba, esperas y ¡boom! en la cabeza. Y van a ver genios de la prensa, que digan, ¡Ah, eres el de hecho a protesta! Y ya va a estar muerto Pepe Barba. Miren lo que están haciendo. Este es el poder de negociación para que la señora diga, ¡Ay, quiero hablar con Serrón! Y el Mininter, que no tiene ministro, dice, ¡hay unas protestas! Hay unas protestas, ¿no? Y te da unos numeritos. En Puno, 80 personas. En Cusco, 100 personas. En Lima, 150. ¡No son 150! 1.500 tipos han arrojado a pedradas, a la policía le ha roto el peroné a una persona. Esa persona es su policía. En Arequipa, 150. En Ica, 800. Esos 800 han quemado bussings. Están amenazando cuerpo, vida y salud delincuentes. En Guánuco, 30. En Apurema, 500. ¡Ay, es su derecho a protesta! ¡No les hagan nada! ¡Así son! Ese es el Perú, pues. Ese es el Perú.